hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a configurar ok mejor descargar y configurar la plataforma de td ameritrade sin or swing así que vamos con el vídeo muy bien para este vídeo vamos a entrar a la página de td ameritrade a casa td ameritrade.com td ameritrade.com está la página ok vas a ir a esta partecita que dice tools y bueno que es bien es herramientas y plataformas están está en inglés pero el traductor de google te lo va a poner pues en español no hay herramientas y plataformas si es que usas el traductor yo lo estoy usando todo en inglés así que pero vas a ver lo sencillo que es mira entras a tools y plataformas ya que vas a encontrar mira todas las plataformas todas las plataformas aclaró también que lo puedes descargar desde tu aplicativo móvil también lo puedes hacer desde ahí también desde ahí puedes hacer todas las operaciones entonces bueno para la máquina para la máquina lo que vas a hacer es entrar acá mira está si no suite de esto esta es como el escritorio ok como el escritorio entonces vas a ver la computadora y lo que vas a hacer es entrar acá y hacer clic ahí ok mira y acá está solo para que descargues mira acá está dice que te abras una cuenta yo supongo que ya tienes abierta tu cuenta hay un vídeo para abrir la cuenta te lo voy a dejar acá arriba que es muy sencillo muy fácil y entras acá mira descargar ahora mira como puedes ver ya lo está descargando ya lo está descargando ahora quedó un minuto para la descarga y simplemente es esperar a que haga la descarga y ya está nada más voy a esperar a que haga la descarga y continuamos con el vídeo muy bien mira ya tengo la descarga simplemente acá ejecutó ok abro el programa y acá me pide que ejecute no ya en tu máquina es el mismo procedimiento simplemente lo descargas y ya está mira él no está en español por si acaso así que déjalo acá nomás como está en inglés y pones next y esta parte siguiente pones next acá aceptas los términos ok esta partecita y nada más y acá instalar es seguir los pasos nada más ok es seguir los pasos acá pones next ok y bueno acá integración de menú crear la verdad es simplemente que te va a crear el icono no y acá pones next ya está nada más mira siguiente 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 ok siguiente 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 y ya está terminó la descarga ok terminó la descarga perfecto entonces ahora en tu escritorio mira ni siquiera tienes que ir a tu escritorio porque ya automáticamente te lo va a abrir ok ya automáticamente te lo va a abrir entonces ya lo tienes listo está actualizando ok está actualizando lo que yo voy a hacer ahora es poner mi usuario y poner mi contraseña nada más ok mira está instalando todos los programas que termine de instalar y sigo con el vídeo muy bien muy bien como ves ya te aparece el usuario y acá tienes que poner tu password entonces mi usuario ya está y el es bueno y acá es mucho más rápido no lo traerá demoraba un poquito pero porque bueno se están actualizando todo toda la plataforma y ya está nada más se va a entrar a la cuenta y la cuenta te va a aparecer de esta forma ok mira te va a aparecer de esta forma listo entonces como la configuramos ya mira lo que vas a hacer es simplemente cerrar algunas ventanitas que tienes acá yo no las de acá va a aparecer tu monto el dinero que estás invirtiendo como tú ya sabes y lo he mostrado en varios vídeos anteriormente en el canal de youtube yo ya tengo varias operaciones abiertas entonces acá está el monto con el que estoy invirtiendo entonces lo que yo quiero hacer bueno lo que vas a hacer aquí es cerrar estas ventanas que no que no te hacen falta bueno para mí yo te voy a mostrar mi configuración ok te voy a mostrar mi configuración como yo lo hago entonces aquí mira aquí lo único que tú tienes que hacer es cerrar algunas ventanas ok cerrar algunas ventanas como esta por ejemplo no acá dice de led mira de led acá se explica acá también mira pues aquí acá está de led y ya se borra viste acá tampoco me interesa esto así que lo voy a cerrar también le voy a poner de led mira y sólo me queda sólo me queda donde yo ingreso las acciones no donde yo ingreso las acciones nada más y acá simplemente tú configuras un número que va a ser igual cuando tú pongas aquí charts mira aquí dice charts acá dice los gráficos chart mira ok mira acá vas a poner chart y no te aparece no no te aparece nada todo lo que pasa es que mira yo le he puesto acá número 2 todo lo que tú tienes que hacer acá es poner número 2 y ahora sí te va a aparecer mira ahora sí te va a aparecer seleccionas una acción y te aparece has visto ya está nada más es la única lo único que yo hago yo no yo no le pongo más cosas al gráfico porque realmente yo hago análisis en otras plataformas yo hago el análisis en una plataforma y de acá simplemente hago la operación de compra quiero comprar aquí que hago mira en esta partecita donde dice trade acá te va a aparecer mira comprar y vender ya está nada más comprar y vender mira la flechita que está acá y acá puedes poner la cantidad de acciones que tú quieres comprar la cantidad de acciones que tú quieres comprar por ejemplo esta es una acción que yo he querido comprar o que la he estado analizando en el canal de youtube ok que la he estado analizando en el canal de youtube ya en bastante tiempo entonces he querido entrar entonces creo que tiene una muy buena proyección que tengo que hacer entonces selecciono la acción acá por ejemplo yo quiero comprar dos acciones una acción una acción entonces acá pongo mercado mira una acción a mercado y lo que tengo que hacer es comprar y hago comprar ya está mira acá está estoy por si acaso con mi cuenta real por si acaso estoy con mi cuenta real entonces voy a comprar a este precio porque yo me estoy proyectando por lo menos a unos 36 el precio puede caer también entonces pero yo ya sé cuánto yo ya estoy a riesgo bueno yo ya hice el análisis ok así que te invito a ver ese vídeo también del mes de julio ok del mes de julio las tres mejores acciones para el mes de julio ok entonces tú pones zen ok mira y ya te aparece la operación donde veo mis operaciones donde veo mis operaciones las ves acá donde dice monitor y acá están todas las operaciones acabo de comprar esta mdu ok mira acá está el precio que compré ok y acá se va a ver la ganancia total y lo que voy ganando hasta ahora ok y esta es la ganancia del día o la pérdida del día o la pérdida total esta es la ganancia total y esta es la pérdida del día la ganancia del día perdón la ganancia total y la ganancia del día si es pérdida la pérdida total y la pérdida del día ok así que bueno ahí tienen las acciones listo ya está nada más y me voy a echar otra vez y acá si quiero alguna acción simplemente pues pongo acá mira debajo de la acción aquí voy ingresando acciones ok voy ingresando acciones que acción por ejemplo quisiera quisiera analizar pues busco un mnemónico ¿no? el mnemónico va a entrar aquí por ejemplo le estoy haciendo el seguimiento pues a una acción C Y D ok mira pongo solo el mnemónico tienes que conocer el mnemónico de la acción y acá está mira simplemente la selección no te olvides que si este es el número 2 acá también tiene que ser número 2 ok ahí tienes que ponerle el número aquí tú le puedes poner ¿no? tú le puedes poner a tu lista yo le he puesto el número 2 el color amarillo y acá amarillo nada más ok y ya está mira esta es la acción acá está el precio como puedes ver y acá igualito hacen lo mismo si tú quieres comprar pones comprar cuántas acciones quieres comprar y ya está ok obviamente viene el análisis ¿no? tienes que hacer el análisis de la acción como te dije yo prácticamente la plataforma la uso para comprar nada más ok para comprar nada más yo no la uso para para hacer análisis si lo puedes hacer pero particularmente yo lo uso más para análisis o para ver nada más para hacer la compra nada más no lo uso para análisis ok entonces ahí ya la vas a tener lista y configurada muy sencillo muy fácil no hay mucho no hay mucha ciencia ok simplemente es seleccionar lo que necesitas nada más ok muy bien espero que este video te haya ayudado te haya gustado cualquier duda consulta me la puedes hacer aquí en los comentarios y si quieres el análisis de alguna de estas acciones que estás viendo ahí pues me lo puedes pedir en los comentarios muchísimas gracias y nos vemos cuídate chau chau si te gustó el video no te olvides me gusta hasta luego chau chau Gracias.